Según el Registro del Área de Medicina Legal de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara, las edades de los niños que sufren violencia por parte de sus padres o cuidadores son desde los dos meses hasta los seis años. Sin embargo, el año pasado, además de registrar un incremento en este rubro, también se atendieron más niños de entre 12 a 14 años con heridas de arma de fuego o de arma blanca, detalla el jefe del servicio, Everardo Rodríguez Franco. Los últimos casos que hemos tenido de niños menores de 14 años que ingresan heridos por prohibición de arma de fuego o heridas por arma blanca, que son niños que estamos manejando en un apartado de lesiones por problemas o situaciones de tipo social, que en los últimos años también hemos visto que la incidencia se ha ido incrementando. Sí, o que van tras alguien de la familia y ellos están, pues, inmiscuidos ahí entre la familia. Entonces, pues esos son los niños que a veces recibimos y que los manejamos en el apartado de maltrato, pero un maltrato, pues más bien de tipo social, por alguna situación, pues, de violencia que se ha dado en los últimos años o meses aquí, no nada más aquí en todo el país. Estima que el incremento de las agresiones a niños y adolescentes de entre 12 a 14 años es de hasta el 15%, sobre todo en los últimos años, incluso ya sumando lo que va de este 2021. Advirtió que las cifras están incrementando de manera exponencial, tanto en maltrato infantil, como de violencia social. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.